Voy a número dos, pero alguien que veo para un casamiento es el próximo cantante. ¿Ah, sí? Mirá, por favor, Steven. Se llama Steven. Ah, mirá. Exactamente, señorita. Steven, estás para el casamiento. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos años tenés, Steven? Dieciséis. Y siempre sos así tan formal, tan... Es la educación que me dieron en casa. ¿Y qué vas a cantar, Steven? De Sandro. No. Uy, qué lindo. ¿De verdad? ¿Quién hizo que te guste Sandro? Mi abuelo de corazón, llamado Papi. ¿Y qué canción de Sandro vas a cantar? Porque yo te amo. ¿Estás listo? Ah, qué tema. Mirá que es un tema fuerte, hay que interpretarlo. Y me encanta. Música. Ahí va. Uy, escuchá el agua. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo todo presentí que tú debes sufrir. Y por que sufro yo, por esta situación, que nubla la razón, sin permitir pensar, en qué ha de concluir, en drama singular, que existe entre los dos, tratando simular, tan solo una amistad, mientras siempre valida. Bueno. Se agita la pasión, que muerde el corazón, y que me obliga a callar, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, tratando de decir, tal vez, será mejor, me marche, yo de aquí para, no vernos más. Wow. Total. Que más me da, se hace que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Muy bien. Te amo, por sobre todas las cosas del mundo hay. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar. Y tratando de decir, tal vez, será mejor, me marche, yo de aquí para, no vernos más. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Amor Me dejaste helada con cómo cantás Pero tu interpretación Muchas gracias, me siento halagado y de verdad me siento Muy agradecido de estar acá presente No, qué bar, pero vos practicás Finta en el espejo Tengo profesores de canto y también me estoy formando Pero de a poquito, porque soy chico Y cada día siento que aprendo un poquito más Muy bien, qué humildad No, 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 pero es... Bueno, no, lo acaban de ver Yo no voy a meter más fichas Porque yo le pondría un puntaje Pero ahora llegó el momento de ponerse el puntaje Tripa tiene que poner el suyo Pausa muy cortita Y vemos tras la pausa si coinciden o no, ya venimos Dale, dale